¿Cuál fue el tema que se trató? ¿Cuáles fueron las recomendaciones o los criterios que emitió el colegio a favor o en contra de esta...? Básicamente, aprobar, apoyar dos proyectos de ley que en este momento vienen a ser la alternativa de solución para mitigar todos los efectos que está teniendo estas disoluciones de estas sociedades. ¿Algunos puntos claves que usted recuerde que se trataron...? Mire, básicamente, uno de los proyectos de ley pretende buscar la posibilidad de que estas sociedades que están disueltas por morosidad pagando los impuestos correspondientes puedan volver a activarse. Lo cual significa que tendrían las mismas obligaciones y derechos que tenían antes de la disolución, permitiendo no solamente ser unas entidades ya o posibilidades de operar jurídicamente, sino que además, que era lo que también nos preocupaba, todos aquellos terceros que tenían relaciones, contratos y obligaciones con estas sociedades volverían a tener una situación jurídica más consolidada. Entiendo que es común que la Asamblea haga consulta al Colegio de Abogados en torno a diferentes temas legales. Sí, y es necesario. Es necesario porque el colegio hace un estudio de todos los proyectos de ley y es muy importante que participe activamente en buscar que los proyectos de ley tengan un sustento jurídico más solidario. Don Ricardo, estuvieron el presente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Hablando sobre el tema de sociedades, ¿qué fueron las recomendaciones que hizo el colegio para esta comisión permanente? Bueno, tomando en cuenta el problema que hay con las sociedades, 266 mil disueltas y desinscritas, de las cuales 18 mil o más tienen bienes, y muchas otras tienen procesos de promedio y cuentas bancarias, etc. La participación del colegio es tratar de colaborar en revivirlas para que puedan asumir otra vez su papel en el mercado, siendo parte demandada, parte actora en los juicios, poder movilizar los bienes, poder sacar las cuentas bancarias. Nosotros lo que recomendamos es apoyar ese proyecto en el examen. ¿Cuáles son las implicaciones de que no se aprobara este proyecto? Bueno, en este momento el problema que tenemos es que se diría sociedades que tienen bienes que no los pueden tocar, juicios que tendrían que terminarse porque alguna de las dos partes, actora o demandada, ya no existe en el revivio y no se puede salir de ese juicio, personas que están casadas y pusieron sus bienes en sociedades y ahora no se puede resolver el divorcio porque los bienes están a nombre de nadie porque ya la sociedad no existe, cuentas bancarias con dinero para pagar planillas, impuestos, trabajadores y todo, que no se pueden tocar porque los bancos dicen que al no haber representante legal venidamente inscrito no le va a dar el dinero a nadie. Esos son los problemas que hay ahora.